Estamos hablando de meteoritos, si no me equivoco, don Marcelo. Sí, bueno, este video es un clásico ya, y que muchos han querido también pasar por OVNI. Ese fue un bólido que pasó, fíjate, a la alta atmósfera, pero lo curioso que no se disolvió, como lo suelen hacer los meteoritos más pequeños. Este bólido pasó, imagínate la envergadura que debe haber tenido, que pasó, digamos, rozando nuestra atmósfera y se perdió en el universo. O sea, hizo la pasada por acá, claro, y pasó. Yo creo que este es un acierto fílmico que yo creo que quedó en la historia, porque yo no he visto videos similares. Claro, lo último que hemos visto, ¿por qué estamos tratando este tema? La gente se estará preguntando, porque ha habido una oleada de meteoritos, se le ha llamado una oleada de meteoritos que han estado en Chile y han sido filmados, y hay algunos que se han visto involucrados con el fenómeno OVNI. Esto ocurrió creo que la semana pasada, y hay muchos testimonios de meteoritos desde la semana pasada acá en Chile. Por eso estamos tocando en UFO News el tema de los meteoritos, y algunos videos son falsos los que encontramos en las redes sociales hablando de OVNIs, sino que estamos comparándolos con meteoritos. Por eso estamos hablando aquí con el estimado, con este registro visual. ¿De qué año o menos es este video, Marcelo? Es del 72, si mal no recuerdo. Claro, el 72 parece que es. Mira, por aquí vamos a mostrar unos videos que son verdaderos. Vamos a pasar unos videos aquí. Ah, pues nos dice el director. Allá me mandan aquí por el auricular. El director me está avisando que vamos a pasar por unos videos verdaderos de meteoritos aquí en UFO News. Bueno, esos son los famosos bólidos. Si ustedes se dan cuenta, el brillo que genera es bastante grande. ¿Por qué? Porque el rostro atmosférico disuelve, digamos, su material y genera este brillo bastante potente. Ahora, obviamente, claro, algunas personas se asustan, y muchos le dicen que cayó un meteorito y no cae, sino solamente se disuelve la atmósfera. Obviamente, dependiendo de su tamaño y su composición, porque cabe señalar que hay meteoritos rocosos y de tipo ferroso, y a veces de ambos minerales. Entonces, cuesta un poco que se disuelva y, obviamente, cruza todas las capas atmosféricas y llega a terreno. Ahora, cabe señalar que en astronomía se usa en varios términos. Por ejemplo, el meteoroide, cuando está fuera, meteoro, cuando va entrando, y meteorito cuando cae. Ah, muy bueno. Sí. Oye, súper interesantes los términos. ¿Me los puedes repetir, por favor, para la gente que esté ahí, cara con lo que acabas de decir, por favor? Bueno, cuando están fuera de nuestra tierra, son meteoroides. Cuando ingresan, son meteoros. Y cuando logran tocar tierra, son meteoritos. Mira, miren qué interesante. Ahora, hay todo un protocolo. ¿Sí? ¿Cuál es ese protocolo? Hay todo un protocolo. Por ejemplo, en algunas partes está prohibido tocar el meteorito. Obviamente, claro, cuando cae, está muy... Partidamente, está incandescente eso. Yo me recuerdo una anécdota. No sé si la voy a contar al aire. La cuento, ¿no? Ajá, Marcelo. Te duele. Cuéntela, por favor. Ya, voy a... Me voy a guardar los nombres. Y me voy a guardar el sector de Chile, para que si me están escuchando, no lo echa el agua. Pero, en cierta parte de Chile cayó un par. Había unas personas, estaban haciendo una vigilia. Y viven a caer un meteorito, quizá varios kilómetros. Y fueron a la zona y efectivamente encontraron el meteorito. Lo encontraron. Pero estaba, digamos, al rojo vivo. Me da la impresión que había sido tipo ferroso. Pero estaba incandescente. Y dice que, como una manera de enfriarlo, porque estuvieron tres días ahí con el meteorito. Y una manera de enfriarlo es orinándole encima. O sea, todos tomaban agua y la única manera de enfriarlo era orinándolo. Y así estuvieron tres días. Ahora, me imagino que ha sido un meteorito mucho más grande. Pero lo estuvieron orinando tres días para ver si se apagaba. Ni así, ni con eso. Creo que estuvieron varios días más tratando de apagarlo. Pero para llevarse un trozo. Pero es curioso. Ahora, obviamente, eso se vea más en el norte. En los lugares, digamos, alejados. Yo acá en el Paraíso he visto varios, ¿verdad? Bólidos que entran y se ven y iluminan de un color. Ahora, también hay ciertas tipologías de meteoros. Por ejemplo, si amarillo tiene más tipo de material. Pero acá hay que señalar cuando el meteoro ingresa a la atmósfera y nosotros lo vemos cercano al horizonte, se ve de un tono amarillento. Y esto te lo digo porque yo he visto meteoros que empiezan, digamos, de la parte bien alta y se ven un color celeste, podríamos decir. O turquesa. Y cuando se van acercando al horizonte van tomando, digamos, un tono amarillento. ¿Por qué? Porque obviamente esa luz que va pasando más capa atmosférica, nosotros la vemos distorsionada. Un fenómeno que se denomina refracción. Entonces, claro, la vemos de esa tonalidad amarilla. Es, por ejemplo, cuando uno mira al sol en la puesta, ahí ves totalmente de otro tono el sol, obviamente. Oye, Marcelo, disculpa que te interrumpa, que tenemos a nuestro amigo Brau Andradez. Es on fire porque dice, me da torito. A ver, a ver. Me da torito, dice. Tenemos un diccionario aquí con nuestro amigo Brau. Bravo. Felicitaciones para ti, amigo Brau. Muchas gracias por habernos hecho a reír durante UFO Leaks. Oye, pero también hay una diferencia muy grande entre la chatarra espacial y el meteorito. Tú también tienes conocimiento sobre esto, ¿cierto? Dice, me da torito, dijo Brau. Sí, mira, yo quiero hacer un alcance. Tú mencionaste que en estos días se han visto varios videos, pero hay que señalar que muchos son antiguos. Recordemos que las personas resumen noticias del año 2018 y las hacen pasar como que está pasando ahora. Ahora, básicamente, estas situaciones suceden a cada tanto. Que no las veamos es otro cuento. Ahora, de cierta manera hay mucho más porque tenemos cámaras, por ejemplo, automóviles, que de alguna manera registran, digamos, la entrada de estos meteoros. Lo que estamos viendo, la gran diferencia con chatarra espacial, es que en la chatarra espacial se ve como un racimo luminoso que va cruzando casi todo la bóveda celeste. Va cruzando todo el espacio. Y no se va, digamos, digregando como si lo hiciera un meteorito que va, digamos, disolviéndose por el roso atmosférico. Aquí no. Si vemos, por ejemplo, ese es el último video, ahí se ve que mantiene, digamos, la luminosidad. ¿Por qué? Porque el material de chatarra, obviamente, le cuesta un poco más disolverse. Y es el brillo que vemos continuo. Si nosotros lo comparamos con la entrada de un meteoro, va a ser totalmente diferente. Ahora, cabe señalar que aquí entramos en otra parte. Ah, por ejemplo, yo me he tocado ver algunas imágenes de estos aviones con su estela de condensación, que muchas personas dicen, oye, mira, va cayendo un meteorito. Incluso lo he visto en noticias extranjeras. Dicen, oye, está cayendo un meteorito. Y claro, tú ves la estela. Pero es básicamente eso. Es un avión que a una cierta altura, estamos hablando de 9.000 metros, genera esta estela que se condensa. Es decir, el combustible quemado se condensa. ¿Por qué? Porque el aire, a esa altura, estamos hablando de 9.000 metros, se condensa. Por ejemplo, cuando estuvo en un día frío, cuando uno se va a tomar un cafecito así, y tira el aliento así, y sale el vapor. Sí. Claro. El vapor. Es prácticamente, claro, lo que sucede ya en, digamos, a cierta altura con estos aviones. Y se ve esa estela nubosa que, dependiendo de la humedad, se ve corta o larga. Y puede durar dos horas. Ahora, ¿por qué traje, digamos, la estela de condensación a colación? Me salió, digamos, un verso sin mayor esfuerzo. ¿Esfuerzo? Porque, sí, porque cuando la estela de condensación queda en el aire, se va digregando, o sea, difuminando, mejor dicho, por la acción del viento. Entonces, de ver una rayita en el cielo, una rayita nubosa, vemos una nube que se está ampliando, ampliando, y es producto también, como bien digo, de las condiciones atmosféricas, que en este caso, como digo, es el viento. Y claro, la persona que después no ve el avión que produce esta estela, se ve solamente esa nube, nuestra nubosidad, como que va cayendo. Y claro, dicen, mira, ahí cayó un meteorito. No es así. No puedo revisar una noticia que salió en San Antonio hace como tres años, donde se decía que había que haber un meteorito en el mar. Y viendo por el horario, viendo la nubosidad, era de condensación, no había donde perderse. Pero suele suceder continuamente eso. Oye, todo este material que ustedes están viendo, se encuentra en el canal de YouTube de Marcelo, por lo que veo acá, dice OVNI Estación. OVNI Estación es tu blog. Es tu blog. Los invitamos a todos a que pasen por OVNI Estación, donde pueden encontrar este material y mucho más, que también quizá vamos a estar exponiendo aquí a través de Ufolix. Gracias. Gracias.